La Universidad Católica del Norte ofertará nuevos programas de educación superior para el 2017. La Universidad Católica del Norte, pionera en educación virtual, invita a los encuentros que se realizarán el próximo viernes 4 de noviembre en Sonzón para conocer la oferta universitaria para el 2017, a las 10 de la mañana en la sede primaria de la Norma Superior para normalistas y formados en el área de la educación y a las 3 de la tarde en la Ciudad de la Educativa para el General de las Personas. Comunicación Social, Ingeniería Informática, Investigación Judicial, Administración de Empresas, Contaduría Pública, entre otras carreras técnicas, tecnológicas y profesionales se presentarán a la comunidad sonsoneña. Mayores informes en el celular 312-293-0692.